Entonces no digo que no sirva, lo que digo es sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve. ¿Qué es? Medicina legal. Medicina legal, maestro, es el conjunto de una esencia que pudiéramos llamar nosotros conforme la fisiología. Tiene usted dos clases de medicina legal, la medicina legal que es legal ya estando legalizada, y tiene que ser la fisiología, o sea más bien la antonomia, maestro. Tenemos entonces en ese caso, ¿qué tenemos? Hacemos una comparación para analogar ciertas sentices que a la postre. No, no, ¿qué? ¿Por qué entonces? Mire usted, ya cambia el asunto en esa forma y en ese caso la medicina legal es esa. Hay otra pero todavía no se sabe. ¿Usted sabe lo que está diciendo? No, yo no. ¿Y usted lo sabe? Yo no. Pues entonces no hay que hablar, ¿verdad?